A partir del asesinato de Fernando Baez Sosa, muchos usuarios en las redes sociales empezaron a pedir que a los 10 detenidos se los envíe a la cárcel y que además se los maltrate, se los hostigue y hasta incluso que se los viole como si fuese una ley de ojo por ojo para saldar una deuda que tienen con la sociedad. Por eso hablamos con la periodista y tallerista Ana Sicilia, que tiene un conocimiento mucho más cercano de la realidad de los internos en nuestro país y también con Gabriela Seguetzo, doctora en Ciencias Sociales y directora del Observatorio de Seguridad UBA. Me parece que las cárceles no están cumpliendo el rol social que deberían cumplir, sino este que la sociedad marca, esta especie de castigo. Me parece un horror esa manera de pensar, pero a la vez, ese pero no justifica, pero digo, me da la sensación que ese es el concepto que se tiene de servicio penitenciario, de las cárceles, de castigo. Me preguntaba qué tipo de lazo social podemos construir, qué tipo de lazo social no violento podemos construir si lo que proponemos de intervención para estos jóvenes que asumimos son absolutamente violentos es más violencia. Es una enseñanza a través de la violencia, a través de la crueldad. Después cuando salen los privados o las privadas de su libertad, si salen castigados y no salen con ese proceso de reinserción social que deberían cumplir en las cárceles, no vuelven como sujetos sociales para ser partícipes tal de la sociedad en la que vivimos. El pedido de castigo excesivo no solo se pudo ver a través de las redes sociales, sino también que lo mostraron los mismos internos. ¡Eh, estamos esperando los rabies! ¿Vamos a pelear con faca, boludo? ¡Eh, vas a pelear con faca! ¡Estamos esperando los rabies! ¿Qué van a hacer los rabies cuando vengan? ¡Váganla a todos! Creo que esta construcción que hicieron de las cárceles es lo que nubla todo. Es como, bueno, tienen que ir y pagar. En este caso en Dolores que se hizo público y se viralizaron las fotos porque un grupo de rugbyers iba a ingresar a este penal. Bueno, así están todas las cárceles de la Argentina. Y no desde ahora. No, no es de ahora. Es de años esto. ¿Qué implica que estén sobrepobladas, no? Promiscuidad, más violencia. Hay distintas aristas que se desprenden de esta cuestión cuando se habla de sobrepoblación carcelaria. Incluso muchos hicieron humor con este pedido de ley de talión para los rugbyers detenidos a tal punto que se hicieron memes como este. ¿Cuáles son los resultados y cuáles son los problemas que acarrea una forma, un sistema punitivo profundamente violento? Porque me parece que así como el feminismo nos enseñó y nos permite ver el accionar de estos jóvenes violentos, cómo hay una continuidad y un reforzamiento de ciertas lógicas patriarcales, cómo estos jóvenes, más que ser una excepción, uno los puede pensar en la clave de ser, como dice el feminismo, hijos sanos del patriarcado, hijos sanos del racismo, hijos sanos del clasismo. Del mismo modo, aquellas interpelaciones que pretenden violentar a estos jóvenes son el gesto simétrico y complementario de esas prácticas violentas de los jóvenes. Es una suerte de pedagogía de la crueldad. Es decir, lo que debe aparecer en primer plano es la violencia sobre los cuerpos de los otros. Y si los rugbyers no eran de una clase social acomodada, ¿qué hubiese pasado? Me parece que si hubiese sido los imputados fueran de una clase social más baja, no sé si hubiese tenido la misma notoriedad en los medios de comunicación. Creo que sea al ser de un grupo, como decíamos, de una élite, me parece que eso hizo que se civilice de tal manera. Entonces creo que no sé si hubiese llegado a que hoy estemos hablando, porque digo, a ver, peleas callejeras que terminan con asesinatos, hay a diario. Pero acá el plus era que eran un grupo de chicos bien. De alguna manera el modo en que estamos pensando tratar a aquellos que están privados de libertad habla mucho más de la sociedad en la que somos que cuando creemos hablar de los otros mismos.